Me llamo Daniel Felt y soy el dueño de CuraHome. Hoy veremos cómo es el proceso de limpieza profunda de los conductos de aire. El propósito de un conducto de aire es esencialmente proporcionar aire fresco y limpio a tu hogar. Ofrecemos servicios de limpieza de conductos de aire y un mantenimiento rutinario del hogar cada tres meses. En el que hacemos todo lo que debería ser un dueño de casa ideal, pero que mucha gente no hace por falta de tiempo o ganas. Cuando limpiamos los conductos de aire, limpiamos todo el sistema. Empezamos por el nivel superior y luego avanzamos hacia el resto de la casa. Dependiendo de quién y qué viva la casa, los residuos que encontramos en el interior de los conductos de aire se componen de una gran cantidad de elementos diferentes, como células de la piel, polvo o pelos de mascotas. En un conducto de aire, puedes encontrar todo aquello que ves cuando te limpias los pies en una alfombra al entrar a una casa. Este conducto de aire no se ha limpiado probablemente desde hace más de 50 años. Además, la persona que vivía en esta casa también fumaba y tenía mascotas. Así que este es un conducto de aire muy complicado. Incluso emana un olor como a casa vieja que probablemente fue incrementando con el tiempo. Si los residuos son de un color muy claro, a menudo se trata de acerrino polvo pertenecientes a los escombros de la construcción. Si se fuma dentro de la casa, los residuos serán de un color más amarillento. Y si son más oscuros, es probable que se deba a la humedad, que con el tiempo puede convertirse en un modo de color oscuro. Estos elementos pueden ser peligrosos. Una vez retirada la tapa del conducto de aire, vamos a introducir la manguera del compresor. Antes de encender esto, lo que haremos será colocar una cúpula transparente sobre la cubierta. Y conectaremos nuestra aspiradora con filtro ZEPA a la cúpula. Al encender el compresor de aire, la manguera, que tiene una válvula de chorro inverso, se impulsa hacia adelante a través del conducto. La cúpula transparente que se utiliza es crucial porque crea un entorno sellado. Y nos permite extraer todos los restos de polvo sin crear un desastre dentro de la casa. Pero también es crucial porque crea una buena área de succión, por lo que toda la potencia del compresor de aire y el vacío que se genera trabajan juntos para lograr extraer los residuos. Podemos manipular esta manguera para alcanzar cualquier rincón del conducto. Una vez que la manguera llega al final del conducto, comenzamos a tirar lentamente de ella a aproximadamente 30 centímetros por segundo. Mientras lo hacemos, podemos ver cómo todo el polvo y los residuos que se extraen del conducto de aire pasan por la cúpula transparente y van hacia la aspiradora EPA. Una vez que hemos completado la limpieza, nos encontramos con algo más de polvo y residuos en el extremo del conducto. Es muy importante tomar la aspiradora y limpiar todos esos restos que ves allí. A menudo encontramos verdaderos tesoros en el proceso, como bichos, juguetes o juguetes para perros, que se encuentran muy al fondo del conducto y que nuestro equipo logra extraer. Para limpiar el polvo y los residuos que se encuentran en el interior o el exterior de las rejillas de ventilación, primero debemos quitar la rejilla y utilizar la aspiradora para eliminar la mayor parte de esos residuos. Luego pondremos la tapa de la ventilación y volveremos a colocar los tornillos como estaban originalmente. Y nos aseguraremos de que la zona esté limpia y despejada. Todo el aire de tu casa circula a través de tu sistema de calefacción de forma regular. Y si tienes un filtro limpio en tu sistema, eso atrapará todo el polvo y los residuos que están en circulación. Dependiendo del estilo de filtro que tengas, puede que necesite ser limpiado regularmente. Esto se puede realizar utilizando una aspiradora EPA y un cepillo. Debes localizar el filtro dentro de tu sistema de calefacción, quitar la tapa que lo cubre y extraerlo. Lo siguiente que debes hacer es tomar la aspiradora y colocarla sobre el filtro, para asegurarte de que lo estás limpiando en profundidad. El conducto de ventilación de una secadora, permite que los extractos de éstas sean expulsados hacia el exterior de la vivienda. Y es que con el tiempo, la pelusa se acumula dentro de este conducto de ventilación. Para limpiarlo de forma correcta, usualmente solo se necesita un compresor de aire y una válvula de chorro inverso o un sistema de látigos para colocar dentro del conducto. Primero vamos a localizar el conducto en el exterior de la casa. Luego colocaremos la manguera del compresor de aire dentro de la ventilación y lo encenderemos. La manguera se propulsará dentro del conducto y extraerá toda la pelusa que se ha acumulado allí con el tiempo. Por estos conductos suelen circular corrientes de calor. Por lo tanto, si no tienen un flujo de aire adecuado, es muy fácil que la pelusa se vuelva inflamable y comience a arder. Te recomendamos que hagas una limpieza anual de la ventilación de tu secadora, para evitar la acumulación de pelusas y disminuir la posibilidad de que se produzca un incendio. Tu estado de salud también puede verse afectado por la sociedad de los conductos de ventilación. Si sufres de alergias, vivir en una casa con los conductos óseos puede ser muy perjudicial. Hemos sido testigos de todo tipo de resultados diferentes. Algunos clientes nos han dicho que han dormido toda la noche por primera vez después de haber limpiado sus conductos de aire, porque la calidad del aire mejoró notablemente. Gracias por ver el video.